El maestro Alfonso Zárate Alfonso Zárate Para ti es primero Los López Explícanos por favor y te escuchamos con atención Gracias Pepe Bueno, lo primero que diría Es que uno de los principales Ingredientes que llevó Al triunfo de Andrés Manuel López Obrador En el 2018 Fue este hartazgo De la sociedad mexicana Ante los excesos Ante la voracidad De la cofradía que encabezó Enrique Peña Nieto Que por cierto vive una vida de lujos En Madrid Protegido por el manto presidencial Que incluso ha llegado a llamarlo Demócrata Y para responder a este hartazgo social El candidato López Obrador Ofreció acabar con la corrupción Ojo No solo combatirla Sino acabarla Lo que parecería Pues una visión Exclusiva De El Creador Pero Ha dicho mucho más Ha dicho el presidente Que solo en la pobreza Se puede ser feliz Y nos llama a vivir Con lo indispensable Y que se acaben Por completo Los lujos Porque dice No puede haber gobierno rico Con un pueblo pobre Nos propone transitar De la austeridad republicana A la pobreza franciscana Y reprueba A quienes aspiran A mejorar su condición Y la de sus familias Les llama Aspiracionistas Pero este mismo hombre No pudo convencer A sus hermanos Recordar los sobres amarillos Ni a sus propios hijos De vivir con modestia Ni de evitar favorecerse Del poder José Ramón López Beltrán El hijo mayor Del presidente Es un bombiván Son inumerables Los ejemplos De su manera de vivir Sus vacaciones En destinos exclusivos Su casa en Houston Con alberca de 23 metros Rentada por cierto A un funcionario De una empresa Proveedora de Pemex O su asistencia En zonas VIP A los eventos Más exclusivos La fastuosa fiesta De cumpleaños De su hijastra En Culiacán Y enfrentado A estos cuestionamientos El presidente De la república Solamente responde Parece que la señora Tiene dinero Y después de esto Se dedicó A exhibir Las propiedades De Carlos Loret De Mola Y a retarlo A intercambiar patrimonios Es decir Frente a esto ¿Cuál fue la respuesta De Loret? Decir Yo sí trabajo Y no soy traficante De influencias Como sus hijos Y mientras tanto El segundo hijo Que es Andy Promueve La inserción De sus amigos En el gobierno De su papá Actúa Como gestor Para la obtención De jugosos contratos Para sus cercanos Iba construyendo Iba construyendo Un patrimonio A partir Supuestamente De su fábrica De chocolates Y vale la pena Un dato histórico Algo similar Ocurrió En el caso De Don Benito Cuárez Su hija Felicita Se casó Con el español Delfín Sánchez Un hombre Opulento Que muy pronto Se convirtió En el principal Contratista Del ministerio De guerra Al tiempo Que el hermano De Delfín José Se casó Con María de Jesús Otra hija De Juárez Y lo que vemos Es que Prácticamente Todos los hijos Del presidente Juárez Se casaron Con europeos Y bueno Esto nos dice Mucho respecto A las capacidades Que tienen los padres O tenemos los padres De que nuestros hijos Se comporten De la manera En que nosotros Proclamamos Cada día Aparecen nuevas revelaciones Sobre los arreglos De funcionariado Morenista Con empresarios Contratos Multimillonarios Con empresas Fantasmas Sobreprecios Escandalosos De las obras Desviación De recursos Públicos Hacia bolsillos Privados Y el enriquecimiento Repentino De los suyos En conclusión Pepe El presidente Proclama La austeridad Republicana Y repudia A quienes estudiaron En el extranjero Porque dice Que solo aprenden A robar En el discurso Repudia El nepotismo La corrupción Y el tráfico De influencias Pero decidió Mudarse Para vivir Al fastoso Palacio Reinal Entonces Su propia realidad Y la de su familia Desmienten su discurso Por eso De ahí La afirmación En México Primero los López En lugar de Primero los Pobres Es una manera Es una manera De jugar Con el lema De por el bien De todos Primero los Pobres Pues por el bien De todos Primero los López Muchas gracias Que te vaya muy bien Alfonso Acábate de reponer Pronto Felicidades Hasta la próxima semana Pepe Claro que si estaremos En comunicación El maestro Alfonso Zárate Periodista Hay en lo político Un asunto también Verdaderamente Bochornos